¡Paparados! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No se pueden juntar dos aros! ¡No se pueden juntar dos aros! ¡No se pueden juntar dos aros! ¡Paparad! 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 ¡Tenéis un problema gordo! ¡Volvéis para allá todos los aros! Es que ahí hay un problema de... No difieren entre uno y dos. Es de capítulo uno de Barrio Sésamo. Juntos separados, uno, dos. ¡Paparados! ¡Paparados! ¡Que no llegáis! ¡Que es que no pasáis! ¡Uno, dos! ¡Juntos separados! ¡No podéis juntar dos aros juntos! ¡Vamos! 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 ¡Venga rápido, cuando tengáis todo, los volvéis a llevar para allá! ¡Venga rápido, vamos rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga rápido, rápido! ¡Venga vosotros! ¡Venga rápido, venga! ¡Venga, habéis ganado la ida, la vuelta, venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga, que todavía pueden fallar ellos, eh! ¡Venga rápido! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vale, vale! ¡No me lo quiero! ¡Rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Espera que este junta! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Venga, que los vais a coger, que los otros van muy lentos! ¡Venga, vamos! ¡Que van muy lentos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Que todos ya los pilláis! ¡Venga, vamos! ¡Que va muy lento! ¡Esperante! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ap, a, a! ¡Venga! ¡Gracias, Ferasi! ¡Esto se hace! ¡Puto, ya daste! ¡Armin! ¡Armin! ¡Ain narro por persona! Bueno, ha ganado este equipo. Vale, mirad.